La situación de alerta por Lidia allí en Los Cabos, y repito, no solo en Los Cabos, sino que ahora el ingeniero Alberto Ransunzón, Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, le va a decir a usted cuál es la zona de alerta y cuál es la magnitud de este riesgo. Querido Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Bueno, a diferencia de otros ciclones, ya ves que cada año es el estado, digamos, con mayor frecuencia de impacto en México, Joaquín. Pero, a diferencia de otros ciclones, la temperatura en estos momentos a lo largo del Golfo de California, lejos de disminuir, o sea, lo normal en esta época del año es que esa temperatura en el mar sea de 27 grados centígrados, que ya es más templada. En estos momentos, de acuerdo a satélite y mediciones, la temperatura a lo largo del Golfo de California, y precisamente al sur de Los Cabos, es de 32 grados centígrados. Es decir, hay una energía de calor latente suficiente para generar lluvias importantes, lluvias que estarán por arriba de los 250 litros por metro cuadrado a partir de estos momentos. Ya van casi 200 ahí en Los Cabos, Joaquín. Y esto seguirá porque, de hecho, en estos momentos ya está entrando la parte delantera del centro de la tormenta tropical con vientos de 100, rachas de 120. Y durante toda esta jornada avanzará muy lentamente en una velocidad entre los 13 y 15 kilómetros por hora. Así que poblaciones como no solo Los Cabos, La Paz, sino Moleje, Loreto, Santa Rosalía, Todos Santos. En toda esta porción veremos tormentas realmente muy importantes, Joaquín. Y la otra cosa que llama la atención de esta tormenta tropical es su amplitud. No es pequeña, no es compacta. De hecho, las tormentas que hemos tenido en Ciudad de México y en Colima, en Michoacán, en Oaxaca, en Jalisco, han sido producidas precisamente por estas bandas de lluvia que seguirán por lo menos de hoy jueves hasta el sábado, Joaquín. Bien, permíteme un momento, Ingeniero Hernández Unzón. Voy a despedir la transmisión de Telefórmula. Amigos de Telefórmula, muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos aquí en Telefórmula mañana a la una y media de la tarde, como todos los días. Y continuamos, por supuesto, continuamos, por supuesto, en Radiofórmula. Bien, esto es la alerta que tienes para lo que es el Pacífico. ¿Qué pasó ayer en la Ciudad de México, Ingeniero Hernández Unzón? Básicamente... Ya los habías adelantado, pero ¿qué es lo que pasó? Sí, tenemos varios sistemas. O sea, se alinean las tormentas con una trayectoria desde lo que es la zona precisamente del Chalco, de la zona del oriente de la Ciudad de México, con una rotación. Es decir, no fueron tormentas que van de este a oeste y sin mayor problema. Ahora lo que pasó es que las tormentas rotaron, es decir, giraron dentro de la Ciudad de México, y por eso tuvimos varios registros por arriba del umbral peligroso, que son 50 litros por metro cuadrado, en corto tiempo. Eso es lo que pasó, acumulados por arriba de los 50, y durante tres días consecutivos ya superamos los 130 litros por metro cuadrado aquí en Ciudad de México. Así que es el acumulado que llevamos de estas últimas 72 horas, debido a precisamente las bandas de circulación de Libia. Bien, ahora dime, ingeniero Lanzón, ¿cuál es el pronóstico? Primero dime para el Pacífico, sobre todo la zona, no solo Baja California, sino pues la alerta que hay desde, de hecho desde Jalisco hasta Sonora y las dos Californias, ¿no? Así es, la gran estela de este sistema genera una banda muy importante con lluvias igual arriba de 250 milímetros o litros por metro cuadrado en toda la fosta de Jalisco, desde Vallarta hasta Cihuatlán, lluvias realmente significativas. Colima, en la parte de la costa, sabemos que es pequeño el estado, así que todo el estado también con fuertes precipitaciones. Le sigue Nayarit, las Islas Marías no hay que dejarlo a un lado porque ahí tendremos muy fuertes precipitaciones para toda la noche y los cabos a partir de estos momentos hasta prácticamente el sábado va a dejar intensas lluvias. Ahora, cuando entre al Golfo de California esta inestabilidad, Joaquín, puede generar fuertes lluvias hacia Guaymas, hacia Loreto, hacia las zonas en Palma, en Sonora, del fuerte en la zona de Guatabampo, en Sinaloa, así que también fuertes precipitaciones para fin. Muy bien. ¿Para el Valle de México? Valle de México. Hicimos un lanzamiento a globosonda hace unos momentos, terminó, está saturado de humedad desde superficie hasta los 12 kilómetros de altura y el viento viene ahora del sur y suroeste, es decir, las tormentas estarán en dos sentidos. Uno, entre posiblemente las 5 y las 7, hacia la zona del poniente, todo el poniente, tanto Ciudad de México como Estado de México, y hacia la noche el simulador radar nos indica que posiblemente nuevamente hacia la zona norte de Cuauhtémoc, lo que es Gustavo Amadero, tengamos tormentas entre las 10 de la noche y las 1 o 2 de la mañana. Bien. Gracias, Alberto. Ya está la alerta y seguiremos en contacto. Te mando un abrazo. Un abrazo, Joaquín. Buenas tardes. Este es Mavisón, Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional.